Mi vida, mi cariño, quiero bailar así contigo Quiero tus ojos rojándome, tu cuerpo junto a mi río Oye mi cielo, que no vienes, que me oculta lo que sientes Olvidémonos del mundo y de lo que diga la gente Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Ven a ver tu pasión, bolera, quiero que tú seas mi negra Quiero que mires al frente y que vivamos el presente Ven a ver tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Olé, 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 olé Olé, 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 olé Oye mi vida, mi cariño, quiero soñar así contigo Olvidarnos del pasado, quiero ser más que contigo Oye mi amor, dame tu mano, quiero besarte dulcemente Tú bien sabes que soy tuyo, yo bien sé que tú me quieres Mi corazón está latiendo, un salvaje fuertemente Porque pide tu pasión, tu piel de fuego Dame tu pasión, bolera, ay ven arrancame esta vela Quiero darte mi cariño, recorrer contigo el mundo Y te daré mi corazón Sí que te daré mi corazón Olé, 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 olé Porque mi vida, mi amor, salvo así Todo lo que quiero yo Te vas a arrepentir, Aldo Leo te va a cobrar todo lo que le estás haciendo Cállate, Cassandra Si sigues diciendo estupideces, te mato Mátame, ¡mátame! No me dejes, Cassandra No me dejes, no puedo vivir sin ti Perdóname, Cassandra no me dejes Oficial Comandante Miren Escúcheme ¿Usted cree que yo me hubiera entregado Si no fuera inocente? ¿Usted cree que soy tonto? Es más, yo el día que mataron a Don Adolfo Ni siquiera estaba ahí A mí, miren, yo estaba en mi casa Fui por militar y me pegaron en la cabeza Aquí tengo el chipotote todavía Luego me fueron a tirar por allá por la carretera No sé dónde Hace un frío Y ahí estaba mi cuchillo todo lleno de sangre No tenía mi collar Lo que tú me quieres decir es que alguien Te sembró el cuchillo ensangrentado ¿Y el dinero que te encontramos? Sí, sí Por favor Yo no fui Un momento, por favor Me dije que no podía pasar Soy el abogado defensor de Leo Hernández Mucho gusto Me recuerdo oficial que no puede levantar Ninguna declaración de mi defendido Antes de que hable conmigo También espero que le haya explicado sus derechos Conforme a la ley Perdón Me dijo Licenciado Becerra Licenciado Becerra Mucho gusto Bermúdez Por favor, llévate al muchacho Para que se entreviste con su abogado ¿Sí? Por favor Leo, te recomiendo que le digas Todo a tu abogado Todo lo que me acabas de decir ¿Sí? Pero eso sí Quien va a tomar el veredicto Es el juez Pues si le voy a decir la pura verdad De lo que estoy diciendo Yo no miento Ya le dije Y usted Felicidades porque tomó un caso Complicadísimo Híjole Por favor Vamos Aquí viene Lo vas a sacar de casa ¿Vamos? Señores, ¿me permitirían hablar un momento con mi cliente? Por favor Leo Es muy importante que el juez no te vea inseguro ni nervioso Simplemente contesta con la verdad Solo la verdad Porque eres inocente, ¿no es así? Bien Una vez que el juez te interrogue Va a determinar si te trasladan al reclusorio O te fijan una fianza Tenemos que confiar en la justicia Yo confío en la justicia Por su mente Soy inocente En fin Leo se entrega a las autoridades Fin del sospechoso Cállate, ¿sí? ¿De verdad estás segura? Te digo que lo vi en la tele Se vio clarito cuando se lo llevaban los policías Es que eso no puede ser Leo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Pero por qué te pones tú así? ¿De qué o qué? Por nada No, nada No, ahora me cuentas Ya empezaste, ahora me cuentas Está bien, pues Pero nada más prometeme una cosa Que vas a cerrar tu bocota Mira Una tumba de discreción Cuéntame Leo es el amor de mi vida Yo crecí con él en Chiapas Desde muy chamaca Lo amo, Rulitos Órale, Jazmín Ahora sí que me dejaste bien helada ¿Ahora entiendes por qué estoy preocupada? ¿Ahora entiendes por qué tengo miedo que le pueda pasar algo? Buenas tardes, señor juez Buenas tardes Bueno, pues Procederemos con el juicio que se constituye En la persona del señor Leo Hernández Leo Hernández Acusado por los delitos Perdón, perdón la interrupción Solicitamos estar presentes en este juicio Preséntese, señorita Yo soy Morena Madrigal Rueda Adolfo Rueda era mi abuelo Por eso quisiera quedarme Pueden permanecer Muchas gracias Bien ¿Cómo se declara el acusado Por los delitos de robo con violencia y homicidio? Inocente Totalmente inocente